A todos los compañeros, a los medios de comunicación que siempre están presentes en este día tan especial para nosotros Bueno, en todas las conmemoraciones que hacemos, digamos, del partido Pero esta sobre todo, y en particular por ahí nosotros que arrancamos, bueno, desde la juventud Sentimos un día, como un día muy importante, ¿no es cierto? Un día de la lealtad Porque no representa solo, digamos, ese recuerdo Sino que además es el activismo, digamos, el seguir haciendo cosas por el partido Y bueno, tener presente lo que ellos han hecho para poder seguir nosotros construyendo desde acá Es por eso que bueno, un poco en serio, un poco en joda, es real que hoy justo salió un poco el sol Después de estos días medios nublados y eso es un poco el peronismo Aunque a algunos les guste y a otros no El peronismo siempre es ese sol, digamos, que viene en la oscuridad y así va a ser en este mes Bueno, hoy en particular es un día que lo siento muy feliz No solo por mí, sino por los compañeros Tenemos un día donde podemos celebrar y recordar la lealtad Y que tenemos unidad y que tenemos un espacio donde podemos sentirnos representados Que eso no es poco Es por eso que hoy estuvimos todos saludándonos y recordando un poco las luchas Y hoy es eso, hoy es un día para estar más unidos, para seguir trabajando juntos Y para recordar aquellas luchas del 17 de octubre En donde se recuerda todo lo que había hecho Perón en ese momento Todas las luchas y las conquistas que se pudieron lograr Por esos descamisados, esos desplazados La herencia que nosotros tenemos, porque muchos de nosotros somos obreros Y hubiéramos sido parte de esas luchas probablemente Así que lo recordamos con mucho sentimiento Y gracias a eso tenemos el legado Y siempre vamos a recordar a Perón y Evita Que fueron quienes defendieron a los más humildes Y bueno, por eso seguimos construyendo Y seguimos en esta revolución que creemos necesaria Y seguimos en esta revolución